Lo que menos necesitamos ahora como sociedad son las ocurrencias, las bromas de mal gusto, los actos irresponsables como el que le vamos a contar en este momento. Casi mientras ocurría esta situación de alerta de emergencia cerca del metro de CEU, una irresponsable, no sé, usted tendrá el mejor adjetivo, una persona fingió que era privada de la libertad, así como lo escuche. Se puso a jugar en las redes sociales y generó primero preocupación al ver la situación que fingía esta persona y después una clara y justificada indignación. En medio del ambiente que se vive en la Ciudad de México, debido a los reportes de intento de secuestro en estaciones del metro, salió a la luz una transmisión en vivo en Facebook. Se trata de una supuesta persecución contra una joven que resultó ser una broma salida de control. ¡Mierda, me están siguiendo! ¡Mierda, me están siguiendo! Me están siguiendo Me están siguiendo Me están siguiendo La protagonista es Leslie L Usuaria de la red social Quien al parecer junto con su novio y amigos Planearon un juego con el fin de ganar likes En el video camina por calles de Pachuca Hidalgo Rumbo a su casa Conversa con quienes siguen la transmisión Hasta que supuestamente Se percata de que alguien la sigue en un auto Ya no estoy allá Ya vivo en Hidalgo Y pues la verdad está bonito aquí Saca peda Ya no tomo, ya no soy niña alcohólica Lo siento Hace rato viene un carro siguiéndome Comienza a correr en un presunto intento de escapar Me están siguiendo Me están siguiendo Mientras transmitía Cientos de usuarios escribían mensajes de impotencia y angustia Al no poder ayudarla En ningún momento se observa el supuesto auto Leslie grita que no hay nadie quien la socorra No hay nadie Ayúdenme La tensión sube de tono Hasta que intempestivamente La grabación se detiene Cuando simula ser alcanzada por el agresor Ayúdenme 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 No, 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 no No, 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 no De inmediato obtuvo miles de comentarios de preocupación en México y otros países como Chile, Canadá, Argentina y Estados Unidos Algunos usuarios alertaron a las autoridades para que intervinieran Incluso sus amigos comenzaron a investigar Minutos después circularon fotos de Leslie según esto en poder de sus captores Desde su cuenta se leían mensajes de pronto sabrán de ella y que el juego comience Para poner fin a la psicosis, la familia de la chica confirmó que estaba bien y a salvo Todo había sido una mala broma que podría acarrear consecuencias legales De acuerdo con la ley general para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro Se darán de 3 a 6 años de prisión a quien por sí mismo o en perjuicio de alguien más Simulen la privación de la libertad ADN 40